Hoy vamos a preparar nuevos entrantes y aperitivos para Navidad. Canapés navideños rehenos, tapa caliente cucuruchas rellenos con pollo y roitos de pepino con gambas. Buenos días o en ruso, добрый день. Bienvenidos a mi canal Sabores de Rusia. Para Canapés navideños rehenos, los ingredientes básicos son pan de molde, lonchas de queso, aceitunas, mini brezzles y queso para untar. La lista completa de ingredientes la encontrarás en la descripción de este video. Con una manga pastelera pintamos con queso el pan. Cubrimos con loncha de queso y cortamos los bordes. Luego cortamos el pan en triángulos. En mi canal puedes encontrar muchas recetas para fiestas. Encontrarás los enlaces en la descripción de este video. Con los mini brezzles simularemos las orejas de los renos. Ahora ponemos una gota de queso en la nariz y pegamos media aceituna. A ti te regalo la receta. A tu me regalas un like o un comentario. Formamos los ojos con queso y trozos de aceituna negra. Nuestros originales canapés navideños están preparados. Con un poco de fantasía puedes sorprender a tus invitados. Próxima etapa. Cucuruchos rellenos con pollo o pechuga de pavo. Los ingredientes básicos son Pan de molde, pechuga de pollo cocida, cebolla roja, pimiento, queso rallado y salsa barbacoa. Cortamos la cebolla en dados pequeños y haremos lo mismo con el pimiento. En un bol ponemos la pechuga desmenuzada de pollo o pavo, el pimiento, la cebolla y añadimos la salsa barbacoa. Y mezclamos todo bien. Si te va gustando mi receta, por favor pulsa un like que encontrarás en la parte inferior de este video. Aplastamos las lonchas de pan y formamos los cucuruchos. Y los reinamos con la mezcla de pollo. Colocamos nuestros rollitos en una fuente. Y espolvoreamos con mozzarella rallada. Horneamos a 180 grados aproximadamente 20 minutos. Para la salsa cogemos nata agria, eneldo fresco, un poco de sal y ajo seco. Nuestra deliciosa tapa caliente está preparada. Podemos disfrutar de estos rollitos en la cena navideña. Ahora preparamos los rollitos de pepino con gambas. Los ingredientes básicos son pepino, queso para untar, gambas, ajo seco y eneldo. La lista completa de ingredientes la encontrarás en la descripción de este video. Mezclamos el queso para untar con el eneldo fresco y el ajo seco. Cortamos el pepino en láminas. Lo untamos con la mezcla de queso. Y lo enrollamos. Encima colocaremos las gambas fritas o cocidas. Por favor, deje en comentarios qué tapa te ha gustado más. Pasemos a preparar la salsa rosa para las gambas. Mezclamos mayonesa con ketchup, azúcar y brendy. Y la vertemos sobre los rollitos. Estos rollitos tienen que consumirse en el momento. No es posible dejarlos en la nevera porque perderán textura. Les deseo a todos buen provecho. Si te ha gustado mi receta, por favor, dame un like y suscríbete a mi canal para no perderte nuevas recetas. Hasta luego. Hoy en ruso, de nuevo estrés.